O a esa loca, la rubia peruana, le dijeron, un loco le comentó, si no fuera por un nombre tú no existirías. Y algo así de que su papá era un héroe que... ¡Entra el perro! ¡Entra el perro! ¡Oh no! ¡Me han cogido! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Golpe! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me mata! 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 ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Mueveme! ¡No, no, ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo hice un túnel! ¡Para salir por el lado y venía un creeper! ¡Oye, hermano! ¡Yo vi que de repente entró una bruja! Bueno, hay dos creepers y una bruja Esperando ahí en el esqueleto No muera porque la cama la sacaron La sacaron Franco, ponete Reaparición en esa cama Ya la puse Ya ¡Coño! ¡Lo daban! ¡Lo daban! ¡Lo daban en la madre! ¡Lo daban en la madre! ¡¿Por qué mataron? ¿Por qué el franco? ¿Por qué el franco mataron? Gracias, Franco